Miles de años en el planeta y hasta el momento habían sido cuidados por pocas personas que sabían de su existencia ¿Qué? ¿Esto es real? ...por la catarata de contenido que es TikTok me trajo con unos videos muy extraños Donde nos dicen que una nueva especie de ave gigante fue descubierta en la Antártida Llamados Opium Beards ¿Qué? Yo creo que lo vi, me lo puse en TikTok, no hay importancia, pensé que era trucho, boludo Como pueden ver, los animales tienen un pelaje en movilidad Hay varios videos que nos muestran las características de estos seres Hace poco... ¡Ay, se parece un Pokémon! No me acuerdo el Pokémon, pero seguramente debe estar apareciendo en pantalla en este momento Los pájaros fueron capturados por el Área 51 No, no, son pesuchos, no puede ser En algunos de los videos podemos ver extraños símbolos que parecen jeroglíficos egipcios Dándonos a entender que en realidad esta no es una nueva especie Sino que llevan miles de años en el planeta Y hasta el momento habían sido cuidados por pocas personas que sabían de su existencia ¿Qué? ¿Esto es real? No posible ¿Pero qué pasa con nosotros ahora que sabemos que existen? ¿Acaso el gobierno va a entrar por nuestra ventana y nos va a silenciar? No, en todo caso creo que lo vi Les voy a contar la verdad sobre esto Los primeros videos fueron subidos por esta cuenta Que no nos dio mucha información Pero si vemos su perfil Tiene un enlace que nos lleva a una página En la que podemos comprar disfraces de estas aves El cuerpo, la cara, sus manos Entonces podemos deducir que estos videos fueron creados por una inteligencia artificial Ah, claro Es una muy buena táctica de marketing De todas formas, mucha gente se interesó en estos seres Por lo que se están convirtiendo en un creepypasta O más bien memes raros Les hacen hasta cosplay Y acá internet manifestándose Es un buen eval Como toda cosa rara que sale en internet Están las personas que realmente creen Que estas criaturas andan sueltas por ahí Pero y si no están equivocados Y si verdaderamente son reales Pero las están haciendo pasar como memes curses Esconder las cosas a la vista de todos Es algo muy común en este mundo Y las cosas misteriosas Ustedes que opinan Pero ustedes que opinan Sé que fue bastante mundo el video Para mi es tremenda campaña de marketing No se ustedes, lo estoy diciendo en los comentarios Gracias por ver el video